Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Mami, llega el alcódigo con el perreo sólido, esta te la dedico pa' que suerte el estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros, si tú abres la vida te guapa aquel el tren Me gusta como lo haces, cuando te atreves, tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta, le da como es, con las chispas al aire, bote y emoe Grábate un video y que lo ve a tu ex, si que fue Me gusta como... Baila porque quiere olvidar, ponle reggaeton pa' que la vea sudar Sexy sube su videito IG, entra al top, no le hace falta el ID Ya no deja que la hieran, se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera Pa' bailar usa ropa ligera, la atención llama y eso que ni se esmera Su flow es natural, le gusta inventar, más conmigo que soy su preferido y ella la mía no la voy a cambiar Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 baila Cuando pusieron sus canciones, se grabó pa' insta, bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y sordera Y traguea a sus amigas pa' romper la carretera Y esta mornilla y bien despecha Y dice que hoy se va a emborrachar Y desde que se dejó la tipa no pareja que ya Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacilar Ajo el DJ por reggaeton o bachata Como sea, bebé, tú me matas Sin censura, tu cuerpo oscura Perreando una locura Cuba, tu figura Cuba, tu desnuda Soy adicta, tú que eres dura Tú eres una tortura Cuba, tu figura Cuba, tu desnuda Solo por un beso como aventura Mami, hazlo por la cultura Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Ponle música, baby, no le va a ver Baila, baila, baila Tú lo que estás buscando que yo a ti te voy Baila, 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 baila Luján, mamboquín Hydro, Johnny Lejálate la muerte, baby Lejálate la muerte, baby This is the remix Edwin Daddy Yankee Jetball Hird This Music Santo Niño Nibiru Wow, oh, oh, dímelo, baby Los reyes, los bílbol, ¿oíste?